Yo conozco un licenciado que tranza pero bien tranza A mi me tranzo dos veces y me dijo que era chanza A ese licenciado le creció la panza y también la fama de ser el más tranza Mi compadre quiso ser para seguirme tranzando Me tranzaba pa' beber y pa' seguir parrandeando Mi compadre quiso ser para seguirme tranzando Me tranzaba pa' comer y pa' seguir vacilando Y esto es para todos nuestros amigos licenciados Yo conozco un licenciado que tranza pero bien tranza A mi me tranzo dos veces y me dijo que era chanza A mi me tranzo dos veces y me dijo que era chanza A ese licenciado le creció la panza y también la fama de ser el más tranza Mi compadre quiso ser para seguirme tranzando Me tranzaba pa' beber y pa' seguir parrandeando Mi compadre quiso ser para seguirme tranzando Me tranzaba pa' comer y pa' seguir vacilando ¡Fuera! 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 A este licenciado le creció la panza y también la fama de ser el más tranza A este licenciado le creció la panza y también la fama de ser el más tranza ¡Fuera! ¡Fuera!